Hola, ¿qué tal? Hoy me ven así nuevamente con tapabocas porque me encuentro desde el Hospital General, lugar donde se encuentra en este momento una exposición que rinde homenaje al Día Mundial de la Donación de Leche Humana, un acto que sin lugar a duda ha salvado cientos de vidas. Veamos. Recientemente se celebró el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. En Colombia hay 13 bancos de leche y Antioquia cuenta con uno, ubicado en el Hospital General de Medellín. La lactancia materna es, por encima de cualquier alternativa de alimentación, la mejor opción para los bebés. Buscamos protegerla, promoverla en toda su extensión, tratando de ayudar a estas mujeres. El suministro de la leche materna a los bebés recién nacidos les va a permitir un mejor desarrollo de su inteligencia, de sus emociones, de su motricidad en general. En este banco de leche de la ciudad aseguran la calidad del alimento para los bebés que por alguna razón no pueden recibir leche de su madre. Una admirable labor tanto para el personal médico como de las madres que lo hacen de manera voluntaria sin recibir ninguna retribución económica. Nosotros hacemos la recolección en la casa, vamos directamente a la casa de la mamá y recogemos la leche y ya la traemos al banco, la aseguramos. Hacemos unos procesos de aseguramiento de calidad y luego la vamos a suministrar a los bebés que tenemos hospitalizados. En conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche, el hospital tiene una exposición fotográfica en el hall. Resaltar la labor, no solamente de las madres que se vinculan con la causa, que están donando constantemente leche para los bebés que tenemos hospitalizados, también resaltamos el trabajo de todos los grupos que aseguran la calidad de esa leche humana. Fotografías del grupo de trabajo de las madres donantes que se convierten en salvadoras de vida y de los funcionarios del hospital que se han vinculado al proceso de donación. El lema de este año es gotas de amor para un mundo mejor. Estamos aquí, esta semana vamos a tener las fotografías y el proceso como a disposición de la comunidad para que lo conozcan, para que se familiaricen con nuestro banco. A través de la página web del hospital y de las redes sociales puede encontrar más información sobre este banco de leche que comenzó a funcionar en el 2014 y hasta la fecha ha contado con 807 donantes. A partir de hoy y hasta el 6 de junio se encuentra abierta la convocatoria de la alcaldía para ser jurado del Festival Altavoz. Personas con experiencia en producción musical, de conciertos, escénica y medios podrán inscribirse en la página web www.medellin.gov.co. Hasta aquí nuestro postre. Les recuerdo que esta exposición ubicada en el hall del Hospital General de Medellín estará disponible para que ustedes vengan y la visiten hasta el próximo 31 de mayo. Recuerden usar tapabocas aquí en este lugar. Que tengan una feliz tarde, nos volvemos a ver por supuesto mañana. Chao.